En San Mateo capítulo 7, versículo 24, quiero aproveitar para falar que en el canal Marcelo Parrella estamos teniendo una serie de estudos bíblicos, subí 20 vídeos, 22 vídeos sobre arrebatamiento, la iglesia pasa por la tribulação, tantos estudos que la gente precisa aprender, que está con dúvida, mas ahora que Israel está en una guerra contra los palestinos, tenemos que orar, tenemos que orar por el pueblo de Dios también, mucha gente habla, ah negaron a Jesús, son personas ingratas, fue otra generación, aunque hay personas también que son gentiles y también están negando a Jesús, como dijo hoy cada pregador, mucha gente gentil que va a la iglesia a buscar bênción, están negando al Señor porque no van a adorar al Señor, van a buscar la bênción del Señor, amén? Entonces, voy a dar una comparación, ¿no? Você casa con una persona, sea hombre o sea mujer, ahora usted casó con la persona por lo que ella tiene, sea dinero, sea que sea bonita, bonito, una persona linda, ¿no? Entonces, usted casa por las bênciones, ah, mis, yo estoy olhando que es una persona muy buena, yo una vez escutei a una garota, puxa, tiene carro, tiene ojos azules, es una persona loira, divina, es divina, voy a casar con ella, todo errado. Mira eso, después trae a ella, porque otras mujeres quieren salir también con ella, porque tiene dinero, es bonito, loiro, olio celeste, ahí, ante la tentación, el cara no es cristal, trae ella, a ella va y se suicida. ¿Cuántos casos conoce de eso que estoy hablando? Amén, entonces, tenemos que ser sabios en la palabra, por eso que quiero leer para vocês, en San Mateo, capítulo 6, versículo 24, los dos cimientos, los cimientos, el cristal, tiene que tener cimiento, ¿qué es mi cimiento? Cuando yo voy a hacer mi casa, antes de levantar las columnas, yo tengo que tener cimiento, tengo que cavar bajo la tierra, un metro, un metro y medio, y llenar de cemento, para que después las columnas fiquen firmes, y no venga un vento, cualquier cosa, y tire la casa. Amén. Entonces, fala así, esto fala Jesús, Jesús, a cualquier, pues que me oye estas palabras, y las pone en práctica, lo compararé en un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roya. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron ventos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roya. Pero, a cualquiera que me oye estas palabras, y no las practica, lo compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la areia. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron ventos, y hicieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tuviera autoridad, y no como los escribas. Jesús es Filho de Dios. Él desió del céu a la tierra. Jesús se hizo homi, para identificarse con nosotros. Él caminó a la tierra sin ningún privilegio. Quien lo ayudaba era el Espíritu Santo. Era el poder de Dios, que él oraba muchas horas, porque vemos eso en muchas palabras diferentes. Por ejemplo, en que Semaní, antes de ser capturado para ser juzgado y condenado, él oró tres horas. Y esto fica registrado que fueron tres eventos. Él se levantó para pedir ayuda en oración a sus irmãos, y ellos no conseguían orar y ficaban durmiendo. Ahí, fica que tres veces pidió a ellos. Y él iba a voltar a orar por una hora a más. Entonces, cuando Jesús multiplicó los pés y los peces, también él estaba en un momento de oración. Mientras estaban trabalhando los apóstoles, separando a las personas en grupos de cincuenta, cinco mil personas, lleva un tiempo, ¿no? Por más que sean seis y doce apóstoles, lleva un tiempo para pasar la idea, separarse en grupos de cincuenta. Y ahí, esas horas, el Señor estaba orando al Pai, para que el Pai faça el milagro, para ser glorificado el Filho en el Pai. Y nosotros somos glorificados en Jesucristo, y Jesucristo es nuestra cabeza, es la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo está con nosotros, pero no está afuera, Él está dentro de nosotros. Es por eso que cuando estaba en el libro de Atos, capítulo 1, versículo 4, en la enfrente de Fala, que estaban ciento veinte, ciento veinte, orando unánimes, y vino sobre Él el poder del Espíritu Santo como lama de fuego. Y Él comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahora, nosotros estamos, si no oramos, debilitados. ¿Cómo estaban los apóstoles? Los apóstoles estaban debilitados, porque no oraron con Jesús. Porque la oración no era para Jesús, Él oró. Era para ellos, para no caer en la tentación, porque sabía que era un precio mucho alto el que iba a pagar Jesús. Mas también sus discípulos iban a... Porque los centuriones querían pegar a Él, y Él falou, no, no me procurás a mí. De ella Él es, de ella Él es, no es el tiempo de Él es.